Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota chichi se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Se te nota, se te nota Ya, ya, ya Toma ya Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota